ACWA, el circo espectáculo que te maravilla en sus últimas semanas. Y para que nadie se quede sin disfrutarlo, te trae la oferta familiar. Pagan tres y el cuarto es gratis. ¡Wow! Además, boletas desde 500 pesos de martes a domingo y descuentos de auspiciadores. Consíguelos en el circo, web a tickets, supermercados nacional, CCN y Jumbo. Detalles en el listín. Funciones de martes a viernes a las 8. Sábado y domingo a las 5 y 8 de la noche. Circo ACWA, el Nuberón Herrera termina agosto 12.